Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Hola a todos, mi nombre es Maximiliano García, especialista de productos SEM y les vengo a presentar el cargador frontal 656D, fabricación de Caterpillar en China. Es una máquina robusta que tiene la configuración de motor Weichai de 200DHP, una carga nominal de 5.000 kilos y tiene un balde de 3 metros cúbicos, patentado por Caterpillar y viene con la configuración de cuchillas. Estamos en la articulación central del cargador frontal SEM 656D, donde se puede ver la calidad de producto que es robusta y además tiene una protección completa de sus líneas hidráulicas, cardanes y cilindros de dirección, donde tenemos una altura de un metro desde la articulación superior a la articulación inferior. Esta máquina tiene una transmisión de cuatro marchas hacia adelante y cuatro marchas hacia atrás. Una máquina versátil, bajo consumo combustible y muy robusta. El sistema de frenado de este cargador frontal 656D es un sistema de frenos secos, que es con aire y líquido de freno. Ahora estamos en la cabina del cargador frontal 656D, donde tenemos la palanca seleccionadora de marcha, que tiene cuatro marchas hacia adelante y cuatro marchas hacia atrás. Un panel de instrumentación completo con indicaciones completas de la máquina. Tiene una cabina presurizada con aire acondicionado, donde aquí podemos ver el accionamiento del aire acondicionado. Joystick hidráulico, 100% hidráulico. Y tenemos un mando de tercera función hidráulica de más. Seleccionador de marchas de gama, marcha baja y marcha rápida. Y todo el panel de instrumentación de las luces de trabajo, delanteras y traseras. El cargador 656D tiene un neumático L3 de 23,5 x 25 y el motor de cilindrada 9.7 con una bomba inyectora lineal. Además tiene el fan que a medida que va tomando la temperatura el motor, se va accionando y ahí tiene ahorro de un 10% de combustible. La línea SEM llega a Finin a complementar la línea de productos Caterpillar, como son motoniveladoras, rodillos compactadores y cargadores frontales. Todas estas máquinas SEM pueden ser financiadas por Caterpillar Leasing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!